¡Hola, Sagitario! Hoy es sábado 20 de agosto de 2022 y se acerca un periodo de mucha introspección en el que vas a querer disfrutar de tu soledad y mirar hacia dentro de tu corazón. Trata de verlo como un viaje hacia tus sentimientos más profundos. Tendrás fuertes deseos de encontrarte con tu entorno, de dar paseos solitarios a la orilla de tus pensamientos. Pensar en tu vida, hasta ahora, puede ser un ejercicio muy sanador, sobre todo si recuerdas todas las cosas que has hecho bien y todas las cosas que te han hecho bien los demás. Es el momento de dejar atrás los episodios de los que no sientes ningún orgullo. Cuanto más te acerques a la verdad, a reconocerte en tus fragilidades y sobrevivir con ellas, mejor te vas a sentir. Tienes todos los números para que, en el sorteo cósmico de la vida y de la suerte, consigas un éxito. Los planetas se han posicionado para conspirar a tu favor y para que tus proyectos vayan concretándose poquito a poco. No te impacientes por lo que no hayas conseguido todavía. Enfócate en lo que sí que hayas podido avanzar, aunque te parezca poquito, pero ese pasito es tu logro. Si el clima te obliga a cierto aislamiento, permítelo. No me refiero al clima del cielo, ¿eh? No, me refiero al clima de la situación. Casi siempre el entorno es mucho más sabio que nosotros y nos ayuda a verlo todo desde un ángulo distinto. ¿Cuántas veces hemos desentrañado un problema gracias a mirar con serenidad nuestro profundo interior? Pues un montón de veces. Tu búsqueda del equilibrio personal puede ser una de las grandes causas de este ciclo. Estar en un punto equidistante entre dos extremos es algo que tratas de perseguir en tu camino de vida. Es algo que por lo menos no intentas. Otra cosa es que salga bien o no, pero al menos no intentas. Es algo que será muy positivo para este periodo tanto en tu dedicación profesional como para las relaciones con los demás. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, rodearte de personas positivas cuya energía te aporta vitalidad es uno de los caminos más sanos para sentir bienestar. No se trata solamente de personas con las que reírte y tomarte unos, bueno, unos vinos o unos refrescos. Es cuestión de personas con las que puedas tener charlas sinceras, llenas de verdad, de autenticidad y con el corazón en la mano. Que puedas ser tú al natural. Seguir los consejos de salud de las páginas de internet o recurrir a un buscador cada vez que sientes un dolor en una uña, lo único que provoca es que tu ansiedad aumente. Porque claro, tú buscas porque me duele la uña del pie y prácticamente te dicen, vamos, lo peor de lo peor, vamos, como que te quedan dos días. Y no es así, ni muchísimo menos. Cuidado con caer, por lo tanto, con estados de hipocondría. O sea, que sería algo nefasto. Si tienes dudas sobre la salud, ve siempre a un profesional. Haz las preguntas adecuadas y di lo que sientes en tu corazón porque así podrá orientarte mejor. Pero vamos, que en general te digo que no pasa nada, que está todo bien. Para el tema laboral, tu búsqueda del balance y del equilibrio personal es algo muy positivo que precisamente vas a estar buscando hoy. Pero no puede ser a costa de que termines dando la razón a unos o a otros en tu trabajo. Si tus anhelos de equilibrios utilizan la sumisión como herramienta para mantener la paz y alejarse de conflictos, terminarías acumulando un malestar que tarde o temprano terminaría en una erupción volcánica. Puedes intentar confiar en personas de tu trabajo que van a saber escucharte. Quizás no sean personas con las que puedas mantener una conversación íntima ni compartir tus secretos, pero podrás ser una audiencia para que descargues tu energía acumulada de una forma pacífica. Para el tema económico-financiero, las tarjetas de crédito van a recuperar su brillo en este ciclo a base de no utilizarlas demasiado y puede que sea lo mejor que debas hacer. Has pasado una época de endeudamiento que ha logrado superarse y ahora podrás disfrutar de unas finanzas más tranquilas al final de los meses o, por lo menos, si todavía estás ahí con la vorágine, empezar a parar y a organizarte mejor. Quizás tengas que reservar algo de dinero para gastos no previstos, pero al final te vas a sentir genial con esa situación. Y en cuanto al tema del amor, tu relación está en un momento muy balanceado entre la ternura, la complicidad y la pasión. No permitas que nadie distraiga esta fase que vives y aprovechala al máximo para fortalecer tu vínculo. Incluso si no estás en medio de una relación amorosa, sentirás que la pasión llama a tu puerta y no pide permiso para entrar. No se trata de que vayas en búsqueda de aventuras de cualquier forma, pero sí de disfrutar de las situaciones apasionadas sin hacerte demasiadas preguntas. Las discusiones matrimoniales a causa de la crianza de los hijos, si tenéis, son a menudo debidas a una escasa o deficiente comunicación, que no a todas las personas de tu signo les va a pasar, todo se ha dicho. Mejora este aspecto si lo detectas y si no quieres que se multipliquen los encontronazos. Si estás soltero o soltera, en una cita ciegas hay dos requisitos que no debes saltarte. El primero, aparentar ser una persona distinta a la que eres. El segundo, depositar en esa persona expectativas propias que sólo tú debes afrontar. No le pidas a una persona desconocida y con la que apenas empiezas a tener una historia que dé respuesta a todas las preguntas que te haces en la vida, ni muchísimo menos. Y en cuanto al tema energético, los astros están bien dispuestos para impulsarte a renovar tu mirada sobre viejos problemas que podrás enfocar mejor y desde nuevos presupuestos. Tu esquema de pensamiento puede verse alimentado por opiniones de personas que te aportarán capacidad de determinación. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es prepararte para nuevas charlas con personas que apenas conoces, pero que van a darte algo de aire fresco después de un tiempo de girar en círculos cerrados. En negativo, ten cuidado y no sigas las sugerencias que te lleven a cambiar tu esencia personal. Si alguien te recomienda que dejes algunas costumbres que te hacen bien, simplemente desconfía. Sigue tu propio criterio y camino sin arrepentimiento alguno. También ten cuidado con dilatarse en tomar decisiones demasiado tiempo. Puede ser un problema cuando el ritmo de vida se acelera por el contexto. No le des demasiadas vueltas a asuntos que ya deberían estar solucionadísimos y que ya no tienen tanta importancia. Y para los estudiantes, si en algún momento has pensado en buscar una estancia de estudios en el exterior, ahora puede estar más cerca de concretarse. Tal vez irte de forma independiente o cambiar de estudios o cambiar de sector o lo que sea. No tiene que ser hoy ni mañana, puede ser a largo plazo. Prepara las cosas, los documentos, la burocracia y asesórate bien antes de tomar una decisión tan vital que va a repercutir en tu propio futuro, por supuesto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día muy prudente en el buen sentido, con una actitud sólida, pasito a pasito, sin ningún problema y todo estará perfecto y encantador. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, es como si supieras de algún modo que las cosas cada vez se hacen más cómodas, más estables y más coherentes. Digamos que es como si las situaciones fueran a irse moviendo en base a vuestras necesidades propias, o sea que vais a encajar también muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pisces, también hay mucha armonía, con toques de suavidad, de espiritualidad, de consejos prácticos y muy certeros. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que es solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Sagitario.